¡Vamos a ti, vamos! ¡Vamos! Hombre enamorado, inteligente y poderoso Del gobierno se ha burlado como ningún otro Los gabachos ya lo tienen ahí en sus terrenos De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el Chapo no se dan todos los días Su nombre y apodo sonarán toda la vida En la mafia el Chapo sigue siendo respetado Dejo buena escuela y se sigue su legado Varios personajes se la están viendo muy dura Tresionaron al Chapito y pagarán factura Sinaloa, Rifa y la Chapiza ni se diga El señor se extraña, viva la Chapomanía Su nombre sigue nación, se ha visto en Culiacán Heredero del señor, los hijos de Guzmán La plebada viene armado, andan en convoy Preparados todos, firmes, firmes y alquí del cañón Con permiso